¿No pueden cavar más rápido? ¡Ahí están los Tinhorn! ¡Vamos por las gemas! Ayudemos a los dinosaurios primero. O podrían caer en los agujeros y lastimarse. ¡Deprisa, chicos! ¡Dino Ranchers! ¡A cavagar! Claro, dejaremos las esmeraldas por ahora. Está bien. Una pata delante de la otra. Muy bien, amigo. Enlazar cómpis es una excelente práctica. ¡Vamos, Tango! ¡Saquemos a ese parasaurio! Y luego buscaremos... ¡Esmeraldas! ¡Hallé un esmeraldo! ¡Déjame ver eso! No es una esmeralda. ¡Es una vieja goma de mascar! Lo siento, Tango. Arruiné los planes de John y Min. Y estamos atrapados. ¿Cómo saldremos de aquí? Sí. Sí. ¡Sí! ¡No! Intentémoslo de nuevo. ¿Sí? ¡No! ¡Oh! ¿Quieren ayuda, hermanito? ¡Por favor! Ahora, toma la cuerda de la polea. Átala algo y sujétala fuerte. ¡Yí-há! Esos agujeros son peligrosos. Esperen. ¿Qué es eso? ¡Una esmeralda! ¡Oh, no! ¡Lo hice de nuevo! Tal vez no te oyeron. ¡Esmeraldas! ¡Por mí! ¡Vamos por ellas! ¡Oh! ¡Por mis botas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ogi! ¡Ike! ¡Mira el lío en el que nos metiste, Ike! ¡Yo! ¡Pero fue tu idea! ¡Clara! ¡Ike! ¡Yo dejen de pelear, ¿sí? ¡Miren eso! ¡Encontramos las esmeraldas! A Plexi le gusta pasear sobre tango. ¡Cree que está volando! Apuesto a que le gustaría algo más. Un bocadillo. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Flapsy se los comió todos! Con un apetito tamaño dino como ese, Flapsy crecerá grande y fuerte muy pronto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Flapsy está lista para dormir! ¡Y Clover está cuidándola! ¿Cómo le va a tu lanzalazos, Miguel? ¡Creo que por fin funciona! ¡Ah! 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 ¿Cómo creció tan rápido? ¡Yo sé cómo! ¡Es porque es una cría de Quetzalcútellus! ¡Quetzalcúatlus! ¡Eso mismo! ¿Recuerdan cuando Flapsy acabó con todos los bocadillos? Creo que ha comido muchos más desde entonces. ¡Y parece que sigue hambrienta! ¡No quedará nada para los demás si no la detenemos! ¡Lo tengo! ¡A Flapsy le gusta pasear con Tango tanto como la comida! ¡La detendremos! ¡Vamos, Flapsy! ¿Quieres pasear con Tango? ¡Woohoo! ¡Sí!